¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que esto es bastante preocupante y es que siguen saliendo informaciones evidentemente de los pocos medios digitales que se atreven a hablar del tema, del asunto Jaime del Burgo sobre la reina Leticia que sigue bastante mal, como sabéis, desde que saliera todo esto a la luz es verdad que ya está muy delgada, pero incluso se la nota y nosotros que nos descargamos muchas fotos para hacer las miniaturas, es verdad que las más actuales está excesivamente delgada evidentemente entendemos que no lo está pasando del todo bien, incluso el Rey Felipe también no sé si os habéis fijado, pero insisto, yo también tengo que descargar muchísimas fotos para intentar siempre sacaros la mejor miniatura, más actual y más moderna y con respecto a algunas fotos de ni siquiera hace meses, solamente un año o por ahí siquiera se nota muchísimo la diferencia tanto del Rey Felipe, pero sobre todo de la reina Leticia que están hablando de ataques de nervios, de ansiedad, vamos a ver todo esto en este vídeo si os parece y nada, empezamos Pues sí mi gente, y es que estamos hablando de ataques de nervios, no lo está viviendo bien y yo lo que me pregunto antes de comenzar en todo esto es, bueno, y por qué no, quizás por qué no emiten un comunicado, incluso aunque sea mintiendo, vale parece ser que él tiene muchas pruebas, muchos vídeos, muchas imágenes, no las va a poder emitir sería un disparo al pie, sería como, o sea, ya no porque sea la reina o sea, emitir un vídeo privado que luego pueda ser demandado Jaime del Burgo podría ir a la cárcel, no, creo que quiere ir a la cárcel este señor, no, tonto no es tonto no es, no, entonces no me parece que él sea tan estúpido de subir vídeos a sabiendas de que oye, puede dañar el honor de cualquier persona insisto, ya no porque sea la reina ya luego está en el tema de injuria a la corona, que ya eso es un poco más grave entonces, dudo mucho que quiera terminar sus últimos 20, 30 años de vida en la cárcel lo dudo mucho, la verdad entonces, no creo lo que pasa es, claro, esto no quita que ella esté preocupada por todo lo que se pueda hablar pueda que haya infidelidad, sí no, yo no he visto pruebas con esto yo no quiero, porque es que muchas veces en el mismo vídeo hay comentarios de Enrique, ¿defiendes a la reina? y otros que me dicen, no puedes ni ver a la reina a ver, ponerse de acuerdo porque cuando me decís eso me quedo tranquilo porque eso significa que intento ser objetivo es decir, que igual hago un comentario que hay cosas que me gustan de ella como que hay cosas que bueno, no termino de creerme porque no he visto pruebas a mí esas dos fotos no me dicen nada una foto grupal recortada de los dos juntos y bueno, la foto de la barriguita se ha dicho por activa y por pasiva que está retocada que incluso aunque fuera cierta lo digo un millón de veces como cuñado podría tener una foto de ella o sea, tampoco es nada del otro mundo privada me refiero que no está desnuda ni nada que está simplemente diciendo mira, ya tengo aquí mi barriguita ya está, es que tampoco tenía confianza con él podía incluso haberse la mandado a él ni decirle mira cómo va mi barriguita ya ya está no le veo más problema bueno, Leticia necesita ayuda en zarzuela por un ataque de nervio vamos a reaccionar este artículo de Emblau Leticia pensaba que las declaraciones de Jaime del Burgo se quedarían en una anécdota y es que la estrategia del silencio está matando a la casa real y no se están dando cuenta no se están dando cuenta y percatando de que el silencio hace que más que termine todo esto mientras que ellos no demanden y Jaime del Burgo Jaime Peñafiel sigan combatientes van a seguir hablando entonces es algo que es verdad que aunque ellos no respondan quizás no se retroalimente y no agarran de más la bola pero es cierto que un comunicado de desmentidos paralizaría mucho tanto a Jaime Peñafiel como a Jaime del Burgo Jaime Peñafiel si no demuestra algo más que con palabras de mi fuente mi fuente y no desvela con algo más que palabras lo que está hablando al final quedaría un poco en entredicho con un comunicado de la casa real desmintiéndolo quedaría en muy mal lugar ¿no? bueno, en los últimos meses se ha especulado mucho sobre la supuesta infidelidad de Leticia Felipe con Jaime del Burgo el abogado es quien misteriosamente rompió su silencio y atacó duramente a la reina el presunto amor de su vida después de haber concedido su testimonio a Jaime Peñafiel para su último libro pocas semanas más tarde a través de otro mensaje del ex de Telmortí se han concedido más detalles de sus intenciones y es que Jaime que se declara monárquico quiere destrozar la corona española con sus informaciones no quiere más borbones en España para él son una dinastía y los culpables de la pobreza del país nadie los ha elegido y debería decidirse por todos los ciudadanos su daño colateral ha sido Leticia aquí me paro en dos cositas primeramente Jaime Peñafiel al haber perdido esa exclusividad que tenía con el rey Juan Carlos y haberla perdido con la reina Leticia y con el rey Felipe lo único que pasa es claro la culpa a ella es amigo del rey Juan Carlos o tienen bastante confianza Jaime Peñafiel y él y claro no se atreve a dañar al rey Felipe pero sí a la reina Leticia se ensaña con ella en cuanto a Jaime del Burgo bueno puedo culpar a los borbones y todo lo que queráis pero Jaime del Burgo tanto que dice que el dinero de los españoles está ahí tal y cual el ha estado de la manita de la princesa Leonor y ha estado en las barbacoas en la piscina pisando el césped que todos pagamos o sea que a mí no me las venga de moralista una persona que ha estado aprovechándose como él dice como él dice no lo digo yo lo dice él lo dice mi fuente como dice Peñafiel lo dice él lo que no puede ser es que están pagando con nuestros impuestos sí pero tú te has lucrado durante meses tú te has lucrado durante años incluso mientras que has sido marido de Telma y demás tú has estado ahí durante dos años acudiendo y sentándote en el sofá que te limpian con el dinero no es de nuestros impuestos y como eso todo y habrás utilizado el servicio y te has tirado en una maca que pagamos nosotros entonces lo que no puede ser dártela de moralista de hay que ver con nuestro dinero lo que se está haciendo cuando tú eres el primero que te has lucrado de ello o tú has dicho no 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 Telma yo ahí no tengo por qué entrar yo no tengo por qué entrar en Sarsuela porque voy a entrar en Sarsuela si eso lo pagamos entre todos hombre si tú estando con Telma no has entrado nunca en Sarsuela ni te has aprovechado de un solo céntimo de lo que pagamos los españoles estás ahí de acuerdo me quito el sombrero pero no ha sido así con lo cual eso no me vale ahora que estás enfadado con ella porque no está contigo eso ya no me vale bueno pero también se cree que podría haber colaborado en una campaña de desprestigio orquestado por una tercera persona que no sería Juan Carlos yo esto no me lo creo esto de que Juan Carlos primero vaya a intentar derrocar la monarquía porque no le caiga bien Leticia yo creo que lo más importante para el rey Juan Carlos me imagino que será su hijo y sobre todo la monarquía también en los últimos años desde que la corona se desvinculó del apellido Borbón por las fechurías del emérito y el caso nos Leticia consiguió mayor protagonismo es la reina más aclamada de toda Europa y eso ha provocado que la imagen de Felipe la verdadera autoridad haya quedado deslucida parece que es un mero acompañante de la madre de Leonor y Sofía con estas informaciones han intentado entorpecer este crecimiento profesional de la monarca que digamos ahora está siendo un poco opacada por la leonormanía Leticia está muy triste y abatida sin embargo ha tenido sus duras consecuencias que no se han contemplado y es que Leticia no lo está pasando nada bien anímicamente está completamente destrozada así lo confirma Pilar Eire la misma que afirma que el matrimonio está totalmente roto desde hace muchos años del 1 al 10 la preocupación que hay dentro de la casa real es de un 10 están preocupadísimos y no saben cómo afrontarlo desde la Pilar Eire según personas que la conocen muy bien y tienen contacto con el personal de servicio apenas come no sale de su despacho si no es estrictamente necesario y con Felipe la relación está totalmente rota acudieron al cine hace una semana uno de los planes que hacían al principio de la relación a mí esto me pareció realmente puede ser verdad en mi opinión personal yo sé que ya han ido al cine en más de una ocasión incluso están recogidos medios digitales de hemeroteca pero a mí eso quizás me pareció un poco más un poco teatro de decir vamos a callar boca alguien nos van a fotografiar con lo cual yo creo que esto va a salir a la luz y bueno esto nos viene bien y yo creo que sí yo creo que fue un papel yo no digo que no estén que estén bien que lo estén pasando genial ni nada de eso seguramente estén en crisis no digo que no pero pero no sé es que es todo a ver no tengo una opinión muy clara al respecto 100% de esto igual un día pienso que están separados pero viviendo juntos y otro día pienso es que sabéis hay muchas informaciones de que te fías como saben si dentro de esas cuatro paredes solo lo saben ellos entonces solamente sabemos que cuando públicamente salen a un acto oficial los gestos los guiños las caritas que se ponen que sí que son dos personas muy estipulantes pues quizás sí que es verdad que ahí nos puede dar indicios pero indicios no pruebas de cómo están realmente ¿no? bueno según dice aquí una vez volvieron a casa uno siguió su vida ni tan siquiera duermen juntos insisto ¿cómo se sabe esto? ¿cómo se sabe esto de que no duermen juntos? es que es muy complicado saber esto ¿no? bueno cuando Jaime del Burgo quedó su reticencia y comenzó a mencionar la presunta infidelidad de Leticia hacia Felipe la reina creyó que sería un incidente aislado con escasa repercusión sin embargo los medios de comunicación locales amplificaron sus afirmaciones desencadenando una pronta cobertura a nivel internacional la imagen de la reina como mujer infiel ya se había arraigado en ese momento la madre de Leonor y Sofía necesitó asistencia médica experimentando un episodio de ansiedad durante la cena debido a la tensión acumulada el médico de Zarzuela se desplazó rápidamente al recinto del príncipe para evaluar la presión arterial de Leticia y brindarle tranquilidad era imperativo que descansara y se distanciara de las noticias aunque Felipe no tolera la falsedad su preocupación era evidente bueno pues evidentemente yo no le deseo mal a nadie todo lo contrario ni me caen mal ninguno de los reyes yo ya he dicho que están haciendo su trabajo que puedo estar de acuerdo en cosas de la monarquía en otras no temas económicos y temas protocolos y temas ya sabéis que los que me seguí de hace tiempo pero realmente no le deseo mal a nadie todo lo contrario espero que la reina de Leticia se recupere lo antes posible que es un mal trance que creo que deberían de emitir un comunicado ya sinceramente aclarando esto y sea para confirmar desmentir decir oye mira pues si pasó lo perdonó el rey Felipe estamos bien ahora y listo cualquier cosa así en fin mi gente nada nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo vamos a ver